La verdad que estamos a full, nos quedan 13 días intensos, la campaña fue intensa. Por allá por junio se veía tan lejano, era por ahí un poquito más light, pero bueno, ya hace tiempo que estamos a pleno recorriendo los barrios con nuestras propuestas. Esta semana empezamos con la recorrida de las instituciones educativas para también acercarle a los chicos las propuestas, para hacer una escucha activa. Estamos esperando las boletas, así que bueno, haciendo medios, a full, a full. A diferencia de la anterior, de las PASO, hoy tienen las propuestas, ya las tienen, las tienen formadas. Como hablábamos la otra vez con tus compañeros de lista, ustedes esas propuestas las fueron trasciendo al papel que hoy ya tienen para repartir a la gente, en base a un montón de escuchas que hicieron en el camino. Y lo importante que han hecho son reuniones, yo también se lo decía, reuniones que fueron convocativas a todos los sectores, participaron todos los sectores, digo sectores que no piensan capaz, tal igual que ustedes, a nivel macro, político o partidario, pero que esas las llevaron y las tienen hoy ya para presentárselas a la gente. Y sí, porque yo creo que cuando uno es gobierno tiene que gobernar para todos, para todas. De acuerdo. No solamente por un color político, la política nos atraviesa en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces por eso es que, bueno, hicimos una reunión con los equipos técnicos en la escuela técnica. Recolectamos también de las reuniones barriales, de la escucha de cada uno, de los vecinos, de profesionales. Y bueno, de todo un poquito fuimos sacándonos de diferentes áreas lo que ellos querían para Basahil Baso. Bien, si vos tenés que resaltar, sé que lo que ustedes están, que han armado, por supuesto le debe ser todo importante. Si tenés que hacer un resumen de lo que vos creés que esto, Lucho cuando estuvo acá dijo que había cosas que eran, que parecían cosas muy difíciles de cumplir, pero que les pusieron que las van a tratar de cumplir. ¿Vos cuáles creés que vos decís, mira, esto lo visibilizamos como algo muy importante? Fuera, vuelvo a decirte, porque está dividida en educación, en deporte y cultura. ¿Qué resaltás vos que decís, esto va a ser algo? Y para mí uno de los pilares fundamentales es la obra pública, por ahí lo que por ahí más se ve, ¿no es cierto? La obra pública, el tema de la vivienda, del trabajo, de los jóvenes, del deporte, para mí todo es importante y todo se puede hacer. Como siempre dice el Vasco, sabemos lo que hay que hacer y sabemos cómo hacerlo, bueno, sabemos qué puerta ir a golpear. Y también con los recursos propios del municipio. Yo creo que hay un montón de programas de nación en provincia que vamos a ir por ellos y que vamos a concretar, ¿no es cierto?, esta ambiciosa plataforma. Es la palabra, ambiciosa. Con el diario lunes ganan ustedes, gana su lista, pero en la provincia gana otro color político y en la nación gana otro color político. ¿Qué pasaría? Seguimos igual. Yo creo que Julio también cuando fue intendente, no tenía la misma línea ni en provincia ni en nación, le tocó... Y en eso tiene experiencia también. Tiene experiencia, o sea, no puso excusas y supo sacar a Zahilvazo adelante de semejante crisis. Se puede seguir gestionando. Yo creo que Gustavo Bordet, sin más, no hizo ningún tipo de discriminación para los otros municipios, ¿no es cierto?, que tuvieron otro color político y él gobernó para todos. Después van en cada una de las cabezas, si gestionó o no, si se movió o no, para conseguir cosas, ¿no es cierto?, para cada una de sus ciudades. Siempre resaltan los intendentes que a uno le toca entrevistar, siempre resaltan eso, porque yo les preguntaba, bueno, ¿cómo conseguiste esto?, digamos. Y ellos siempre dicen, bueno, gestión, viajar continuamente, ir a golpear puertas, como ustedes dicen, como estabas diciendo recién, gestión, 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 por ahí van a pedir 10 cosas y consiguen 2, pero lo importante es gestionar, ¿no? Exactamente, es traer cosas al pueblo. A pesar del color político. Pero es totalmente... Eso debería también aprenderse en todos, en todo el margen, desde lo local, lo provincial y lo nacional, que no importa quién venga, lo importante es que quieran gestionar para su localidad, ¿no? Es que uno se involucra, o sea, ojalá se alinean los planetas, ¿no es cierto?, y de nación, provincia y acá, sea el mismo color político. Pero bueno, uno se involucra porque quiere cambiar las cosas y ya también ha tenido, tengo contactos, el Vasco también, y un montón de la gente que integra la lista también, y no vamos a dudar desde el primer día, ir a golpear puertas. O sea, con eso se trata, de ir todas las semanas a Paraná, a Buenos Aires, donde se tengan que conseguir las cosas, presentar proyectos y seguirlos. Entonces, hasta hoy, hasta este día, ¿qué fue lo que mejor, fuera de que participás hace años, que estás involucrada en política partidaria, ¿qué fue lo que rescatás y que te ha gustado más de este camino? Hasta hoy. Y el grupo que conformamos, no es fácil, uno deja un montón de cosas personales, ¿no es cierto? Cuando te involucras acá, sabes que eso va a ser parte. Para el que no lo sabe, va a ser parte. Por el bien común, ¿no? Del pueblo siempre, de chiquita, me gustó ayudar, me gustó estar, me gustó participar. Y el grupo humano, eso rescato un montón, el contacto con la gente, yo amo estar con la gente, poder solucionarle algo, de lo más mínimo que sea, con los pocos recursos que uno cuenta, por lo menos escuchar al vecino y tratar de solucionárselo. Yo rescato mucho eso, ¿no? El contacto, la empatía con el otro, y el grupo humano que formamos. En tu profesión, el solucionar problemas debe ser habitual, ¿no? En cuanto a lo que haces, digo, en la docencia. Eso es constantemente, constantemente. Bueno, como ya lo había dicho anteriormente, yo estoy a cargo de 38 centros de educación física, y también involucra en hacer toda la parte administrativa que conlleva. Ya sea algún reclamo, porque una parte no cobraron por alguna licencia. La gestión. No, la gestión, obviamente, lo que sea materiales. El guiar, acompañar. Totalmente. Justamente ahora del sábado tuvimos un encuentro con adultos mayores, y la verdad también, el tema del transporte, el tema de la comida. Estuve en los Juegos Nacionales de Evita, estuve armando la logística de las cuatro instituciones que participaron por educación, que es el Humble masculino y femenino, sub-14 y 16. O sea que toda esa logística del Mar del Plata me tocó a mí, toda esa semana. Y bueno, es lo que me gusta, resolver problemas. Qué energía. O sea, en tu lugar, estás, ¿cómo se dice? Acostumbrada a trabajar con gente, a estar con gente, a tener empatía, calculo yo, si no la tenés debe ser muy difícil. Decías que lo que mejor te llevás es el grupo, el grupo que han formado hasta hoy, digamos, y que ha mejorado la Meli de hace dos meses, tres meses atrás, cuando recién comenzabas, cuatro meses, ¿qué crees que mejoraste en el camino hasta hoy? ¿Qué decís? Bueno, esto, la verdad que mejoré, que antes no era tan buena en esto, o me sirvió esto, ¿qué podrías reconocerte? Sí, la paciencia, la templanza, porque uno quiere resolver todo ya, y hay cosas que no dependen de uno. Entonces, bueno, a ser muy perseverante, a escuchar, a tranquilizarme, a analizar todo, y ir de a poquito, de a uno, y resolviendo cada cuestión, o cada objetivo, y problema que se me presenta. En eso, tengo mucha templanza, y paciencia, y fe, que todas las cosas que yo me propongo, de a poco se van cumpliendo. Bien, vos sabés que hoy te pasa, hoy te pasa que, que bueno, hoy te toca, decía, resolver problemas, y no sos gestión. Vos sabés que, cuando uno es gestión, y te toca estar en ese lugar, si hoy tenés cosas que resolver, sabés que vas a tener el 300% más, en ese momento, ¿no? Y te va a tocar un lugar que es, entre comillas, legislativo, si lo querés tomar así, pero también, tiene parte, tiene parte ejecutiva, si lo querés, ¿lo vas a tomar a esa parte también? Sí, también, siempre digo que quiero, ser una vice, que tenga poder de decisión, en un montón de cuestiones, no solamente, lo que conlleva, al consejo, ¿no es cierto? Me gusta involucrarme, me gusta recorrer, o sea, yo no necesité, en este tiempo, salir a todos los barrios, porque ya conocía, la realidad de los mismos, porque ya hace mucho, que los vengo recorriendo, sí conocer, un poco más a las personas, porque si va, las realidades, viste, que te llamen los vecinos, que te digan, mirá mi casa, mirá como en qué situación está, viste, otro tipo de realidades, por ahí más profundas, o por ahí cuestiones, que no se vean, ¿no es cierto? Que son de la puerta, para adentro, pero sin duda, que el día uno, voy a estar en la calle. Una de las primeras, ya te voy adelantando, yo a la primera vez, se lo voy a decir al aire, y en unos días, vamos a tener un debate, debate, con los postulantes, e intendentes de la localidad, y una de las preguntas, te voy adelantando, esto no sé si está bien o está mal, pero que seguramente, se la vamos a hacer, como tuvimos hace cuatro años atrás, había cuatro temas, o tres temas, que se preguntan, entre ellos va a estar, la salud mental, que nos parece muy importante, hoy tratar, ya que la salud mental, de las personas, hoy, no es la misma, que hace unos años atrás, o por lo menos a eso se refiere, se ve, eso pasa, en la charla, que ustedes tienen, con los vecinos, lo perciben, lo charlan, ¿sabe qué pasa? Se lo dije a su candidato, como se lo dije hace poquito, a su candidato, a gobernador, como se lo dije a otro candidato, gobernador, hace poquito, que se puede hacer casa, se puede hacer calles nuevas, se puede hacer, se puede hacer traslados, se puede hacer, no sé, lo que sea, todo nuevo, lo que vos quieras, plazas, pero si la gente no tiene una buena salud mental, no lo va a poder disfrutar, considero que esto va a ser, es un tema, que nos involucra a todos, y nos toca a todos, ¿ustedes lo vienen viendo esto? Sí, lo venimos viendo, y la gente lo está manifestando, es una de las problemáticas, ¿no es cierto? Es lo que yo te decía, la fuerza para adentro, esas cosas, lo mismo en las instituciones, el bullying, eso se ve mucho, y es preocupante, y nosotros lo vamos a tomar, porque bueno, la salud no es solamente física, sino también psíquica, ni hablar, es así, si uno no puede estar bien, se está viendo mucho, fuera de que existió toda la vida, No, pero la depresión, yo creo que también, después de la pandemia, mucha gente, entró en su mundo, ¿no es cierto? más individualista, y ahora bueno, cuesta salir, estamos constantemente, rodeados de tecnología, el celular, nosotros, y cuando levantamos la cabeza, hay otro mundo que no está acá, exactamente, es verdad, Meli, bueno, en la cuarto, te voy a tocar, un tema que seguramente, estuviste involucrada, en lo deportivo, ¿qué propuestas hay ahí? En lo deportivo, me gustaría mucho, y que lo vamos a hacer, el tema de los playones deportivos, el vaso ha crecido ampliamente, ¿playones en distintos lugares? En distintos barrios, sí, en el barrio Cien, en el barrio Tanque, en el barrio Torcaché, en el barrio Estrada, yo creo que cada uno de los barrios, necesita un playón, ¿ya estudiaron en los lugares? Sí, si tenemos específicos, nuestra plataforma, están detallados, esos barrios necesitan tener, una plaza, en mejores condiciones, igual que la del centro, y con sus playones deportivos, y por qué no, que tengan un profesor, designado de educación física, para que tengan actividades, estipulados. Exactamente, actividades en los diferentes barrios, no solamente en el nido, ¿qué cuentas para estar con el CEF? Totalmente, totalmente, tanto en el nido, como en el poli, sino que se descentralice un poquito, claro, y que cada barrio, ¿no es cierto?, ya tiene su lugar de pertenencia, y tengan un playón deportivo. Ni hablar, que los chicos de su barrio, tengan en su propio barrio, lugar a donde, hacer este tipo de actividades, ¿qué otra cosa querés resaltar de lo deportivo? No, bueno, la parte donde estaba ante el agro, hay un predio de 6 hectáreas, en donde queremos hacer un complejo de canchas auxiliares, canchas de fútbol, una de las problemáticas que nos plantean los clubes es que, bueno, ellos cuidan la cancha, para el domingo poder tenerlas en óptimas condiciones y jugar, pero a la vez, se juntan todos en el poli deportivo, y se van chocando, ¿no es cierto?, a los horarios, porque no quieren romper su cancha, entonces, bueno, a ocupar eso. Que tengan un lugar, que no sea, ni el poli, ni su propia cancha. Claro, porque en el poli se juntan, hay un día que se juntan, a la chica del hockey, porque no tienen luz, la chica del fútbol femenino, porque no tienen sede, y la gente del fútbol, que no quiere romper su cancha, o sea, todo es valido. Ahí en el mismo lugar. Exactamente, en el mismo lugar. Entonces, bueno, la gente común no lo sabe. No lo sabe, sí, la chica del fútbol femenino, no tienen sede. Claro. Ellas pían la cancha, pero está... Claro, ahí podrían tenerlo. Ahí tienen su sede, la gente del rugby también, que no se tengan que ir a caseros a jugar, sino que tengan su propia sede también ahí. La cancha de hockey sintético también, ya estuvimos averiguando, gestionando, si somos gobierno, concretar ese sueño, para poder tener la cancha de hockey, ¿no es cierto? Y jugar en las mismas condiciones que juega la gente de Concepción del Uruguay, Santos y ahora Gualeguaychú. También dejamos aclarar que en ese predio queremos hacer un complejo, un espacio multievento, para que los chicos de Basso puedan tener ahí sus eventos recreativos, que puedan hacer las jodas ahí, y no tener que chocarnos, ¿no es cierto?, con el polideportivo, que es válido que ellos quieran tener, ¿no es cierto?, su lugar para hacer... Fiestas. Fiestas nocturnas, pero bueno, justamente es polideportivo, ese piso vale millones, el mantenimiento vale mucha plata, entonces bueno, tener un lugar que no moleste a los vecinos, ubicado en el acceso, me parece que es fundamental, que es necesario. Viste que no hay un lugar específico para acá en Basavivazo, para más de 400 personas, van a denuclearlos, para hacer una actividad. Exactamente. Con mucha gente, estábamos hablando en la escuela, ponerle el salón de la escuela de 91, me viene a la mente, pero bueno, por una cuestión de que hoy se ha decidido, no se hacen eventos, no se hacen... Las instituciones. Y ese lugar que ustedes dicen, sería para eso. Exactamente, sí, sí, sí. También el tan anhelado, ¿no es cierto?, la climatización de las piletas del poli, sí, nosotros queremos hacer una nueva, ¿no es cierto?, con energía solar, que estuve averiguando en varias escuelas técnicas, que los chicos pueden hacer esos paneles solares. Así que bueno, habrá nada. ¿Sería un convenio ahí? Sí, con la escuela técnica. Exactamente. La verdad es que la escuela técnica, es para sacarse de un breve. Por supuesto que los colegios, las instituciones de Basavivazo son participativas todos, pero bueno, la escuela técnica tiene esa vinculación con la sociedad, que bueno, están haciendo algunas cuestiones, desde los semáforos y otras cosas más, acá en Basavivazo, que se unen y se fusionan a la municipalidad. Sí, nosotros los centros de educación física trabajamos un montón con las escuelas técnicas, para hacer materiales, ahora nos dicen unos palitos de golf croquet para los adultos mayores, tableros de basque, bueno, millones de cosas que salen de las escuelas técnicas. Qué lindo. Meli, te agradecemos, se nos está yendo el tiempo, sabemos que hay mucho más para hablar, ojalá que tengamos el tiempo de aquí a estos 15, a estos días que quedan, de poder volver a hablar. Te dejo, como los dejo a todos, a los últimos minutos, el tiempo que queda, para que le hables a la gente por qué debería elegir su lista, su propuesta, y bueno, y lo que va a ser este camino hasta las elecciones, lo que le quieras comunicar, te dejo la cámara para vos. Bueno, le digo a toda la comunidad de Basavivazo que nos conozcan, que se involucren, que es muy importante, ¿no es cierto?, lo que ellos piensen, que nosotros escuchamos a todo el mundo, no solamente por un color político, y bueno, que nos acompañen, que somos gente nueva, gente que tiene las mejores intenciones, que hace bastante que venimos militando, y bueno, que nos acompañen este 22 de octubre, a nuestra lista, la lista 2, y que cualquier consulta, obviamente que vamos a dejar nuestros teléfonos, están las redes sociales, y bueno, muchas gracias Toto por...